Cinco familias del barrio Fátima de la ciudad de Concepción tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la crecida del río Paraguay en la zona y se trasladaron a una zona más alta. Los más afectados son los soleros, quienes no pueden trabajar por esta situación de emergencia. Mariano Cantero, presidente de la Comisión Vecinal del mencionado barrio, explicó que las familias afectadas están necesitando carpas y kits de víveres para afrontar esta difícil situación. Esto dijo que ya tuvieron una primera asistencia, pero no fue suficiente, teniendo en cuenta de que existen muchas más otras familias afectadas por la crecida del río Paraguay. Y sí, como dijiste, esto va a empeorar, de hecho que está empeorando ya. La última crecida que vino hace como, y se mantuvo como por tres, cuatro años, y este ya pasó a ese nivel, ¿verdad? Antes, donde vos viste, no alcanzó, y ahora ya pasó, ¿verdad? Hay cinco familias urgentes que necesitan de carpas, terciadas, chapas, y nos estamos concentrando en tratar de sacarle de ahí porque ya le están hasta el cuello las aguas y son los más urgentes, ¿verdad? Desde la vez pasada nosotros conseguimos mercaderías con la gente de aduana, 2.500 kilos, pero más vinieron aceite y azúcar, y algo de leche en polvo y hierba, creo, ¿verdad? Ahora lo que más necesitamos son las mercaderías blancas, arroz, fideo, poroto, todo lo que tenga que unir con eso, ¿verdad? Es lo que vamos a tratar de tocar puertas y estamos, esa es la realidad, ¿verdad? Ya viste todo y estas familias, aparte de que el barrio no está trabajando, al menos ya es una situación crítica porque materia prima no tenemos ahora mismo, ya que el barrio, Estados Manzanas, nosotros dependemos de la olería y no estamos trabajando. Casi la mayoría, prácticamente. Casi la mayoría, porque el 95% de los vecinos acá son oleros, son oleros y son los que más necesitan, ¿verdad? Son los que más necesitamos de la materia prima y no tenemos acá, hacia nuestra ribera de donde solemos sacar, y menos ahora Isla del Medio que ya agarró todo también, ¿viste? Los vecinos que ya se mudaron de ahí también y es la realidad, ¿verdad? Y estamos tratando de tocar puertas, como te dije, de poder conseguir algo para esta gente. Sí, no es importante, ¿verdad? No es importante, porque cuando hay gente que no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. No hay trabajo, no hay trabajo, ¿verdad? Sí, no hay trabajo, desde allá. ¿Y tratando de guerreras al máximo ya? ¿Y los guerreras están en el caso? Sí, 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 sí. ¿Verdad? 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 Ya se hace más corte de día porque cada día con la URI. URI, allá. Sí. Antes de un botucho de huila, o sea, ya se hace más para ir con tener las carpas o las chapas o mías.